Música Música No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agánchate! ¿Qué pasa, Belén? ¿Estamos de vuelta en Minecraft? ¡Oye! Bueno, bienvenidos a un nuevo capitulín de mundo pinchito mundo chiquito, mundo bugueadito mundo jeroglifiquito Ay Dios mío, me estaba saliendo el humo así como raro y digo, ¿qué coño pasa aquí? Y es la entrocha esta que la tenía calentica, tenía calor en la cuscusilla ¡Chincheto, nos hemos quedado aquí! Nos hemos quedado aquí con nuestro jeroglifiquito ¿Eh? ¿Tú sabes qué se...? ¡Hoy va! Pero que murciélago más gordo, chaval ¿Tú sabes qué significa esto, chincheto? Ven aquí, ven que te vas a quedar flipado Estos no son los que explotan cuando... No, aquí no me han explotido ninguno ¿Quieres venir aquí y dejar las moscas? Joder, estoy, estoy Tomad por culo, hombre Mira, atento, ¿eh? Espera, espera, espera Dame una pista, dame una pista Dame la primera entonación Pan La otra Pan Tío, dale la canción, joder Claro, pues mira Pan 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 Para pan Pi-pa Para pi-pa Porrón, porrón, porrón La Semana Santa No me digas que lo chincheto Mira, pan 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 El pepe para pan Pi-pa es un faser Para pi-pa La munición Porrón, porrón, porrón Los tambores Hostia, que piñote Ostea que piñote Chincheto, no me digas que no No me digas que no, Cincheto Esto porque tú no sientes la Zemazantango la siento yo Para pan, pipa, para pipa Porrón, porrón, porrón Oye, hay una cosa, Chincheto, hablando de tu poco Eh, 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 que yo también tengo mi fáser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¡Ah, ah! ¡Que me matas! ¡Hostias! Como mola Tengo un fáser Sí El muestro de final de fáser Oye Chinchetín Que está muy bien esto De que estés en creativo y eso, pero te lo podrías quitar ¿Vale? ¿Para qué? Quítatelo, te lo digo yo que te lo quites Eh, porque luego te pegas todo el día en creativo No te matan, no sé cuánto, aquí nos quejamos todos Y no puede ser ¿Me cago en? Escúchame Yo, eh, nos hemos aventurado En el mundo de Matías Y... Está la cosa muy mala ¿Sabes? No lo mato, en serio ¿A quién no matas? Porque tiene cien de vida este murciélago ¿Cómo? Porque tiene cien de vida este murciélago Pues... no lo sé La verdad es que no lo sé Oye, ¿cómo se hace un mysterious... un mysterious clock? Pues coges un reloj y lo envuelves en un misterio No, 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 no Chincheto, ¿quieres dejar de tirar bolitas de faser por ahí? Oye, ¿y esto? Hostia, has majao Uy, has majao ¡Has matado a la oveja negra, tío! ¿Cómo? Como matándola, mira Se está aquí la lana ¡Hala! Escucha, pues habrá sido un... Pues has matado a la oveja negra Oye, por favor, quédate el creativo Fuego, fuego amigo El creativo ¡Hostia! ¡Joder, chaval, tío! Es que... Es un poco desesperante que me estén matando cada dos por tres, eh, chincheto Seis Estos son jeroglíficos Pues escúchame Es bastante desesperante que me estén matando cada seis O sea, no me maten más, por favor Te lo pido, quédate el creativo Y no me maten más Escúchame, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí porque a mí estas cosas de esta jungla me escaman bastante, ¿sabes? ¡Ostras! ¡Dios, qué susto me ha dado! ¡Qué puta! ¡Estaba mimetizada con el ambiente! ¡No, no! ¡Un atalantoide! ¡Un atalantoide! ¡Verde! ¡Hostia, chaval! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Y como un alfasher! ¡Joder! Las salmancoides La verdad es que podrías... ¡Waar! ¡Woohoo! ¿Tú estás escuchando esos ruidos que hay aquí? ¡Míralo! 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 ¡El salmancón! ¡Ahí está! ¡Me cago en...! ¡Dios! ¡Me ha tirado! ¡Dios! 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 ¡Sí lo de muerte! ¡Venga, hasta luego! ¡Vale, eso fue un doble combo! ¡Sí, tío! Lo he matado yo y el me matado a mí. ¿Sabes? ¡Hala, amanece! ¡Amanece! ¡Chincheto! ¡El tótem! Me cago en...! ¡De dónde me has DNA normal? ¡Voy! ¡Voy! ¡No! Aquí, la tengo, la tengo Tengo dos Una para el totem y otra para mí ¿Dónde está Cuenca, Chincheto? Por allí Ven aquí Ven aquí Chincheto No te veo Corre Un momento Ya está, te he salvado la vida Madre mía No te cuenco nada Y te lo cuenco todo Agáchate Uhhh A ver, ya estamos Uy, que locurón Oye, que habrá más allá de que el desierto Chincheto, tío Podemos inspeccionarlo Oye, tenemos la lana blanqueante para el arno de Matías A lo mejor debemos hacer un... Hostia Pedazo de desierto y pedazo de vigara coge de allí, ¿sabes? Eso es lo que acabo de ver Que esos señores... ¡Ay! Para, 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 que me matas Yo no he sido, yo no he sido No, no, cojones Me ha dejado, me ha dejado a... Tieso Pero esta gente es malos A lo mejor no son malos Son cíclopes Chincheto, que son los de la patrulla X No los mates Si tienen solo... Si tienen solo un ojete, son malos ¡Nol! ¡Eh! Un ojo de cíclope Cogones Pero son malos porque tú les pegas, Chincheto Si no les atacaras ¡Oh! Quieto, 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 quieto ¿Esto qué es un ojo? ¡Ciclopes se hay! Uy, Chincheto, tenemos un ojete Tenemos que tener tres ¿Has cogido los otros? Si, bueno, no Yo tengo uno Y tú a lo mejor tienes otro ¿No? ¿No tienes otro? No, tengo solo uno ¡Ay! Oye, ¿tú crees? ¿Tú crees que será bueno Alejarnos tanto de... De Matías? No pasa nada Escucha, ahora mismo estamos en una especie de hundo paralelo ¿Es un bypass esto? Es un bypass, es esto ¿Es un bypass, en serio, esto? ¿Esto qué es? ¿Una foca? ¿Una foca aquí? ¿Qué caga arcoiris? ¿Qué cojones es esto, tío? Ya Pero si no las que... Me cago en... Escuchame, que es una foca que caga arcoiris ¡Que me mata! ¡Hostia! Es un rainbow ¿Cuánta vida tenía eso? ¿Un rainbow, Chincheto? ¿Un rainbow? ¿Un rainbow? ¿Un rainbow? ¿Pero si nos ha dejado tiesos, tío? ¿En serio, macho? No lo puedo de creer Anda, más cíclopes, en el mismo sitio Ah, que bien Pero si que... Ah, ya te veo, vale Y digo, no te veo Escuchame, quítate el faser ese Oye, ¿cuántas balas tiene tu faser, por cierto? No, tiene infinitas hasta que se acaba Dios, Dios, Dios Oye, aquí todos los bichos que hay en este mundo de Matías Infernal No, no, no es que sean malos Quiero decir Todos te matan de un golpe Y son fios como su puta madre Todos te matan de un golpe por mucha armadura que tengas Yo creo que debemos coger la armadura correcta Pero escúchame, chincheto Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es la armadura más cheta de todas? Yo me voy a Divine RPG Armor ¿Vale? Me voy para abajo de todo Está volando el muy cabrón Damage Reduction del 11% Massive Buff No sé cuántos Un Bricky Ball 18% Divine Bots Damage Reduction del 18% Mira, mira, mira 18% 20% Aujite Del 20% Chincheto, aquí Creo que estas armaduras son una puta mierda Mira, Donacho Mírale Espera un momento, espérate Que estoy mirando las armaduras un momento Estoy viendo la armadura más cheta A ver cuál es Porque chincheto aquí No No vienen Creo que he descubierto cuál es ¿Cuál? Una que es del 20% ¡Cuida mierda! Toma Esta Un momento Voy a ver si vea este por ahí arriba Que se ha pirado Es una putada Porque es una armadura rosa No, ¿por qué, tío? Yo me voy a quedar con otra Para no confundirnos Vale, yo me quedo con la otra Ha hecho Ha hecho de spawn, tío ¿Cómo? ¿Dónde estás, Tonachín? Hasta TP Hola Coge la armadura esa que está ahí en el suelo Mierda ¿Me la puedes tirar de nuevo, por favor? Inventario lleno y en creativo Venga Toma Madre mía Toma 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 Y toma Y yo a ver si encuentro la que me tengo que poner Y con esta armadura se supone que soy todo poderoso ¡Ah! Sí Tengo el stack de lana todavía aquí, eh Que lo sepas ¿Te has puesto una armadura rosa, Chinchetto? Sí Y... ¿Tú cómo te ves? Me veo como muy bugueado Pero me veo bien ¿Cómo que te ves bien, Chinchetto? ¿Tú te has visto? Dame esa armadura Dame esa armadura ¿Qué te pasa esa armadura? Está bien Negro y rosa ¿Qué pasa? Un momento A ver si te va a tocar con esto ¡No! ¡Para, para, para! ¡Ahora sí me matas! ¡Ahora sí me matas! Bueno, o sea Dos tiros de faser Tres tiros Toma Esta armadura es guay ¡Hostia, chaval! ¡Hala! Tío, ¿por qué eres tan épico? ¿Cómo molas? Hostia, casi me matas Bueno, pero no me ha matado un toque No Ahora igual somos un poquito más épicos Tío Hombre, tú más Porque tú eres una especie de bicho palo negro con brazos rosas Sí, eso es muy épico No, no Me pico mis cojones En una fiesta oscura llena de palitos rosas pasaría desapercibido Completamente ¿Ahora no hay bichos ya? ¿Ahora no salen bichos en este mundo o qué? Que podamos, que podamos reventar con nuestras armaduras nuevas ¿Eh? ¡Mira! ¡Una puta oveja por ella! ¡Ah, por ella, joder! Bueno, lo que quiero ver yo es si los bichos estos épicos me matan a mí de un, de un, de un palo Uy, de un palo De un toque, ¿o no? ¡Haz de noche! Las ovejas ya sé que son inofensoides, pero... ¡Uah! ¿Qué me quiere decir con eso? ¿No te pongas ahora romántico? Míralo Bueno, ¿qué? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé, chincheto No lo sé ¡Mira, mira, bicho épico, bicho épico! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí, sígueme Te fíjate conmigo Pero si te estoy viendo ahí, chincheto Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo Este es el que antes nos ha matado de un golpe, ¿no? El del arcoiris Que desaparece ¿Pero dónde va? Que se pira, que se pira Hasta luego, mi planeta me necesita Bueno, pues nada Uno menos ¡Hostias! ¡Un respawner! ¿De qué es? ¡Chincheto! ¡Un respawn de salvancoides! ¡Puta, puta! ¡Guau, guau! ¡Hostias! ¡Ey, algo ha soltado este! ¿Ha soltado? ¡No lo sé lo que ha soltado este! Pues he descubierto un respawn de salvancoides, chincheto ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No me han matado de un golpe! ¡Joder, chaval! Ahora sí que sí ¡Mira, vente conmigo! ¡Qué épico, tío! Pues este da un golpe en no sé qué ¿Has bajado o qué? Estoy aquí No, no, pero si es que estaba a flor de piel ¡Ole! ¿Y los cofres? ¡Gumiaos! Y los cofres, dicen Los cofres más gumiaos que ¡Ah! ¡Buah! ¿Por aquí qué? Por aquí muerte Mira el tío ¡Ah! ¡Que ahora no puedo volar! ¡Ah, no mames! Vale, vale, chincheto Pues yo creo que estoy Tengo... Estoy preparado ¿Para qué? ¿Para vida moderna? Para luchar contra los seres del mal ¡Mira, mira, mira! Otra de las que... Toma, 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 toma! ¡Hostias, me ha dado algo! ¿Te lo has cargado? ¡Nada! ¡Healing stone! ¿Me cago en? ¡Una piedra curativa! ¡Cómetela! ¡E-E-E-E-E-E! ¡Petecar! No sé para qué va Le ha dado una healing stone ¡Mira, otro, 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 otro! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hostias! ¡Vete, tepeate, tepeate! ¡Tepé! ¡Se va, se va, se va, se va! ¿Dónde está el TP? ¡Aquí! ¡Gío puta! ¡Mira lo que se pira! Se ha pirado No, lo que se ha pirado Se ha pirado sin antes matarme claro eh porque no veo nada no se porque pasa esto chincheto oye enserio no te gusto mi hieroglifico joder que cosa mas penosa por favor pero tio pero si esto es super currado jajaja como que no que mejor manera de que ilustra la semana santa que ese hieroglifico chincheto no no a mi colega no me lo mates miralo miralo espera espera se ha muteado se ha muteado de la emoción si has muteado de la emoción chinchito que no que si que si que eso jajaja de la emoción me ha pasado otra cosa y en consecuencia me he muteado jajja ah pero por que viene a por mi hijo del mal vete de puta por culo que me matan hazte TP ya, corre que me matan que susto eh un señor con calaboides este que es? y transparente por fuera cojones, es un esqueleto con calabaza ya coman, mil de vida chaval ni lo toques, ni lo toques ya, le has tenido que tocar si tiene mil de vida chincheto, que cojones por que no pegas? tu idiota ven aqui aqui pa no lo jacoman jacoman oye jacoman, toma por culo ha dado algo? el gumi nos puede alguien, alguien le ha ah alguien le ha que? espérate ven aqui un momento eh dale con el botón derecho por favor nada, nada nada nada, nada, que no, que no que habla, que habla que dices? a mi me ha dicho hurra a ver, gruñe a mi me gruñe uy, uy uy déjale, déjale, déjale uy uy, pero que tonto eres jacoman ay, pero que tonto que penica que penica de verdad eeeh que? que pasa? que tienes algo que decir a esto que estoy haciendo o que? jajaja vamos a matarlo rápido tío, pobre hombre o bicho o lo que sea, joder no hay con el botón derecho que ahí hace cosas, que dice cosas a decir ah porque me pones un cactus jajaja es medio cabrón ay dios oye chinchetín pues pues nos vamos que nos vamos a ir a tu canal hola chico como te estas? sabes o que? que nos vamos a tu canal tío si o que? 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 sabes que te digo? que? pues no dices federico mañana nos vemos en tu canal una brucete oye a lo mejor pasa de correr aquí eh ostias porque te meto para lo oscuro venga hasta luego suscríbete chincheto suscríbete don nacho suscríbete suscríbete don nacho suscríbete yeeha ha